El doctorante de Ciencias y Tecnologías Biomédicas del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, Mauricio Alejandro Peralta Bautista, presentó en una conferencia su proyecto Narices Electrónicas Olfateando la Contaminación de la Cuenca Zahuapa-Natoyac para su monitoreo y control. Durante la ponencia detalló que los principales contaminantes en la región son derivados de pesticidas y metales pesados, de ahí la importancia de contar con un mecanismo de detección oportuno. Estamos proponiendo el uso de sensores, concretamente la nariz electrónica, para que se detecte en tiempo real cuando se abiertan los contaminantes al río, ya que si por ejemplo llegan a tomar por ejemplo hoy una muestra a esta hora, puede ser que no esté contaminado el río porque no los han vertido aún, pero si llegan a las 7, 8 de la noche ya vertieron los contaminantes pero no hay quien haga ese monitoreo. Los sensores identifican el olor y a través de variantes electrónicas registran el tipo de contaminante, explicó el especialista. Como si fuera un cardiograma, se realizan las ondas y esas ondas son las que nos dicen qué tipo de olor hay. Cada sustancia tiene un olor particular, entonces simplemente hay que determinar qué sustancia emite qué olor o qué onda y a partir de ahí podemos determinar qué tipo de contaminante está o qué sustancia viene al río. Agregó que en esta región viven el 79.5% de los habitantes de Tlaxcala, de ahí la importancia de contribuir con las autoridades para frenar la contaminación. Cabe señalar que estas charlas tienen el objetivo de acercar al público en general los avances tecnológicos y descubrimientos científicos a nivel regional y nacional para promover entre la sociedad un mayor entendimiento y apreciación por la ciencia. Para Corazín Noticias, Edith López.